Música No, 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 no Si, así, así Solo tienes que decirme cuándo, baby Si me necesitas a tu lado, baby Cuando quieras No me importa qué cuesta Pasamos, serás El amor y fiesta Me siento lo que sientes por mí Tatuado en cada parte de mí Solo tienes que llamar mi nombre, baby Mi nombre, baby Y floriré hacia ti It's never, baby It's never, baby Cuando quieras No me importa qué cuesta Pasamos, serás El amor y fiesta Me siento lo que sientes por mí Tatuado en cada parte de mí Me siento lo que sientes por mí Tatuado en cada parte de mí El amor y fiesta Me siento lo que sientes por mí Me siento lo que sientes por mí No puedo jamar parte de mí